Muy buenos días, se escucha bien, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Guajari. La verdad que es un verdadero placer presentar a Miguel Ángel, porque, bueno, Miguel Ángel Caballero, porque es un buen amigo de la comunidad de WordPress de Pontevedra, es técnico de soporte y profesora de más en boluda.com, plataforma que seguro conocéis muchos de vosotros, miembro, como yo les decía, de la comunidad local, ha acudido a alguna que otra WordCamp, por fin da el paso para convertirse en ponente, se estrena como ponente, así que un fuerte aplauso para Miguel Ángel, que se estrena como ponente. Nos va a compartir conocimientos sobre webs multidiomas, multilingüe al press, esto es muy importante, evidentemente, que muchísimos clientes piden, evidentemente, las webs en el idioma que sea, español, gallego, inglés, portugués, etc. Así que, bueno, nada, un aplauso y nada, a comenzar. Ah, vale, no es un botón, es un interruptor. Bueno, hola a todas y todos. Bueno, ya me hice la presentación, una diapositiva ya no tiene mucho sentido, pero bueno, soy Miguel Ángel Cabaleiro, bueno, de hecho, bueno, y os voy a hablar de multilingüe al press. Y, bueno, esta diapositiva ya no tiene mucho sentido, porque ya me acaban de presentar, pero bueno, me presento yo también. Soy Miguel Ángel Cabaleiro Tenorio, pero seguramente me conocéis, los que me conozcáis, como Ángel Cabaleiro, y soy técnico de soporte en boluda.com, y lo que hago es responder dudas de emprendimiento, marketing online y, obviamente, Wordpress también. Y, aparte, desde hace poquito, soy también profesor, y por ahora solo tengo un curso, el curso de multilingüe al press, justo, ¿no? Y, nada, pues eso, respondo dudas todos los días y hago cursos. Y, bueno, os voy a explicar, esto va a ser introducción. Si alguno ya conoce, bueno, aquí alguno conoce multilingüe al press o lo utilizó, vale, poquitos, bien. Eso me da un poco de cancha, si no os podéis aburrir un poquillo. Y, nada, bueno, multilingüe al press es un plugin multidioma, como bien comentaba Wahari, pero tiene una peculiaridad, que es que funciona por encima de un multisite. Un multisite es como si fuera, bueno, si conocéis Wordpress.com, sabéis lo que es un multisite. Digamos que es una instalación de Wordpress y en esa instalación puedes poner varios sitios con la misma instalación de Wordpress, de los themes y de los plugins. O sea, va a la misma instalación, pero en la base de datos pone, o sea, en la base de datos diferencia a los diferentes sitios. Y, bueno, ¿por qué utilizar multilingüe al press y no, por ejemplo, WPML o Polilang o algún otro plugin de idiomas? Pues porque es más ligero. Por ejemplo, WPML, si tienes WooCommerce, tienes que instalar, para que te funcione bien, cuatro plugins. Y eso, al final, carga mucho la página. Si, por ejemplo, ya tienes WPML y le metes un theme de theme forest, que, bueno, si me conocéis un poquito ya sabéis que no me gustan nada. Lo siento porque sé que es muy bonito y tal, pero, bueno, van un poquito lentos. Y, bueno, eso es más ligero porque va sobre la estructura del multisite en vez de usar un plugin que mete todo en, que está todo ahí, bueno, hecho un cristo. Y luego eso, cada idioma va en un sitio independiente. En cada sitio del multisite va un idioma y eso lo bueno es que después, si desactivamos el plugin, no nos quedamos ahí con todo metido. Estuve haciendo aún pruebas estos días con WPML y Polylang, porque, bueno, actualizaron un poquillo. Y si lo desactiváis, os quedan todas las páginas mezcladas. O sea, si tenéis 50 entradas o 50 páginas en español y otras 50 en inglés y otras 50 en francés, claro, mientras tengáis WPML o Polylang activado, pues, bueno, esto es muy bonito, muy enlazado, pero lo desactiváis y tenéis todo mezclado. Y, bueno, queda... Tuve varios clientes que lo tenían así y queda un poco mal. Y lo bueno también es que podemos personalizar. Cada país tiene una cultura y unas tradiciones. Y, bueno, también hay uno... Hay sitios como, por ejemplo, en Japón que el número 4 no les gusta y otros sitios que, dependiendo de qué cosa, igual te miran mal, ¿no? Entonces, puedes personalizar la página o personalizar el diseño o personalizar ciertos elementos para que cada idioma tenga una cosa diferente. Y, bueno, también si queréis que, bueno, para la página en inglés sea algo un poco distinto, pues, siempre viene bien. Claro, como WPML lo tienes ahí, haces las traducciones, pero es todo igual. Y luego, bueno, eso, pero están relacionados. Lo que hace este plugin realmente no es que metas las traducciones, bueno, puntualizar que no hace traducciones automáticas. Que alguien me lo preguntó. MultilingualPress lo que vale es para gestionar traducciones. O sea, tú lo que tienes es el idioma español y luego tienes el idioma inglés y tú lo que haces es relacionar. Tú creas la entrada en español, en inglés o en francés o lo que sea y luego las relacionas entre sí. Pero no te lo traduce automáticamente. Sí que hay otros plugins que te ofrecen la posibilidad, pero en este caso no. Y luego no tiene locking. Bueno, el locking debería haber puesto otra cosa. Sería un poco, me dio la idea de qué decir. Iba a decir bloqueo, pero más bien es una dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si desactivas el plugin, que te quedas ahí como casado, pillado con ese plugin y si lo desactivas, pues te queda todo hecho un desastre. Por ejemplo, Polylang para los menús suele utilizar circles. Bueno, los circles son pequeños códigos que hacen referencia a un código más grande y ejecutan cosas, ¿no? O sea, ejecutan un código más grande. Y si tú los desactivas, pues pasa como con los themes de Teamfores cuando creas ahí con Visual Composer que te quedan todos llenos de circles, con códigos y queda muy feo. Y en este caso no. En este, si lo desactivas, simplemente pierdes la relación entre los diferentes sitios, pero no te queda todo lleno de código raro. Bueno, hacer una diferencia entre Multilingual Press 2 y Multilingual Press 3. Si vais al repositorio de WordPress y buscáis Multilingual Press, os va a salir la versión 2, que es gratuita. ¿Cuál es el problema? Bueno, hasta que salió WordPress 5 y Gutenberg, iba muy bien, pero cuando salió WordPress 5 y Gutenberg, dejó de funcionar bien. Y sacaron una versión de pago. Dicen que la van a poner gratuita en algún punto, pero bueno, por ahora creo que se están haciendo un poco de rogar. Y la versión 3 de pago, lo que tiene es eso, compatibilidad con WordPress 5 y superior, compatibilidad con Gutenberg, está optimizado para WooCommerce y para PHP 7. Y eso lo bueno es que si instaláis en WordPress a día de hoy, os funciona. Y si metéis el 2, no. Pues, como digo, es de pago, pero bueno, lo podéis encontrar en algunos sitios y bueno, pues eso ya cada uno, es de pago, pero hay sitios donde encontrarlo. Y bueno, eso permite relacionar idiomas entre sí. Lo que puedes hacer es poner en el menú, puedes poner un enlace a los diferentes idiomas y entonces si estás en una página de español y tienes relacionada una en inglés y otra en francés, tú le das en el menú al español, digo, sí al español, no, si le das a español te quedas en el mismo sitio, pero si le das al inglés o al francés, pues te vas a la página que corresponda en ese idioma y es el mismo enlace para todo. O sea, tú le das al francés en una página y te va a su página correspondiente en francés. Te vas a una entrada o otra entrada y te va a la que corresponda. O sea, no es como otros plugins que te va al inicio. Que bueno, creo que a día de hoy ya todos hacen un poco la relación bien, pero antiguamente te mandaban todos al inicio y decías tú, bueno, pues queda un poco feo. Y bueno, eso, ir a correspondiente en el idioma, tiene soporte a HRS automático, que esto es para que los buscadores te lo pongan bien, sepan que tienes varios idiomas. Claro que no haga esto de tengo varios idiomas, pero Google me lo detecta como si fuera toda la misma página y dice, a ver, esto está en español, está en inglés o está en francés. Ya se encarga él de decirle a Google, oye, mira, que este sitio está en español, esto está en inglés, pero están relacionados. Entonces ya hace todo el trabajo. Después, lo que nos permite también tiene una opción que es que si tú borras una entrada, te borre todas las traducciones que estén relacionadas. Esto quiere decir que si activas una opción que hay en la administración y lo bueno y lo bueno que tiene es que si tú hiciste una entrada que solo quieres que esté un mes y de repente dices, bueno, esta entrada ya no me sirve o yo qué sé, pues si estáis ahí algo que nos interesa y queréis borrar todo lo que esté relacionado, le dais a borrar una y os borra todas, todas las traducciones. Se borra la que está en español, en inglés y en francés y eso, pues otros plugins no lo tienen. Está bastante bien. Y luego también podéis en vez de coger y crear el español y luego crear el inglés e ir relacionando una a una las entradas, las páginas, los menús y demás, lo que podéis hacer es crear un nuevo sitio, o sea, un nuevo idioma que va a ir a un nuevo sitio tomando como referencia a otro. Entonces os copia todo el contenido que tenga el original, todas las entradas, las páginas, los productos, si es el caso, los CPTs ya depende, o sea, los Custom Post Types que son otros que no sean ni entradas, ni páginas, ni productos, depende, puede que lo copie o puede que no. pero esto ya lo que es básico de WordPress y WooCommerce, eso sí. Bueno, como comentaba antes es compatible con WooCommerce, entonces vosotros podéis ir a, en las opciones podéis activar la compatibilidad con WooCommerce y ya os deja hacer la traducción de productos igual que las entradas y las páginas y demás. y lo bueno eso, que te lo copia todo y te lo relaciona automáticamente, o sea, te coge todas las entradas, todas las páginas, todos los productos, te los copia y entonces tú tienes esa referencia que yo lo que suelo hacer es poner todo en borrador y si vas traduciendo poco a poco, pues ya vas publicando a medida que lo traduces y claro, no tienes que hacer la relación, que bueno, para una página pequeñita te lleva, no sé, te lleva cinco minutos, pero cuando empiezas a copiar, a trabajar con páginas de 300 entradas a lo mejor, pues lo de ir puntito a puntito es un poco más, te lleva su tiempo, me tengo tirado horas y horas para hacer esas cosas. Y bueno, hay algunos plugins interesantes para Multilingua WordPress, son por ejemplo este, tienen la propia página de multilingua WordPress.org, que es la página del propio plugin, recomiendan este, Multilingua WordPress Yoaseo Sync, le llaman synchronization pero ahí pone sync, y está en el repositorio de GitHub, y nada, eso sirve para sincronizar las metadatos, las metacajas, metabox, es que estoy acostumbrado a decirlo en inglés y me cuesta traducirlo, de Yoaseo, entonces si utilizáis Yoaseo os puede ser interesante. Después también está este, este está muy bien, One Stock for WooCommerce, que también es de pago, pero también lo podéis encontrar por algunos sitios, y este lo que hace es que relaciona, o sea, te relaciona los stocks de todos los productos, o sea, de los productos de todos los idiomas. Es súper, súper sencillo, y la primera vez que lo probé dije yo, ostras, pero ¿dónde está aquí la configuración o las opciones? No había nada, y que resulta que simplemente él te hace la relación, tú lo que tienes que poner es el SKU, o bueno, número de referencia, no sé cómo lo sueleis llamar vosotros, y le pones el mismo SKU en español, en inglés, y en francés, por ejemplo, o gallego, o italiano, y teniendo el mismo SKU te relaciona los stocks. ¿Esto qué quiere decir? que si tú haces una compra en español, si tienes 100 productos, entonces pones stock 100 en español, en inglés, en francés, si no tienes este plugin, lo que te hace es que tienes 100 productos, haces una compra en español, y te quedan 99, pero en el inglés te quedan 100, en el francés te quedan 100, y claro, tú tienes 100 en tu casa, y resulta que igual te compran 300, y no lo sincroniza, y con este plugin lo bueno es que si tú compras o eliminas o haces algún cambio, pues él te lo hace también, o sea, tú haces una compra en español y te resta el stock también en inglés, en francés, si le dices que en vez de tener 99, por ejemplo, después de hacer una compra que tienes 50, pues también te hace el cambio, y oye, está muy bien, es que si no es un rollo. Claro, bueno, si hacéis productos virtuales no pasa nada, no os vais a morir por vender más, pero para productos físicos hace mucha falta. Y este, que bueno, Multilingual Press tiene un plugin para las banderas. ¿Cuánto me queda, más o menos? Ya te lo sé, yo no te compro. Vale, es que ya. 12 minutos. 12, bueno, os va a sobrar tiempo para preguntas, pero bueno, ya os comento más cosas. Y luego, bueno, lo que le gusta a la gente normalmente para cambiar de idioma, no es que ponga español, francés, inglés, sino que ponga una banderita, o por lo menos ponga la banderita antes del nombre. En la versión 2 de Multilingual Press había una opción, o sea, había un, ya tenían integrado una propia opción que te dejaba poner las banderitas, pero en el 3 dijeron, bueno, no hace falta y la quitamos. Y tienes que ir al soporte de Multilingual Press a pedírselo expresamente. De hecho, bueno, cuando hice el curso en Boluda.com tuvimos que pedirlo a soporte porque, claro, no lo teníamos. Y, bueno, es un plugin muy sencillo que simplemente te pone una banderita, pero te pone la banderita que ellos quieren. Se te pone la banderita esta mítica, no muy bonita, y si le quieres poner otra cosa que no sea una bandera o le quieres poner una bandera redonda, porque, estas cuadradas, coloris, y está. Pero si queréis poner otra cosa delante, podéis usar este plugin. Este plugin lo llevo usando bastantes años, la verdad. Antes creo que se llamaba de otra forma, pero bueno. Este lo que os permite es poner una, en el menú de WordPress, en apariencia menús, os deja poner una imagen o un icono, bueno, no sé, VG o Fabicon o Awesome Fonts, delante del propio título del menú. Lo cual parece una tontería, pero, hostia, ponerte a hacerlo con CSS, pues lleva un tiempo y tal, y la verdad es que es muy intuitivo. Y puedes subir tu propia imagen de bandera, por ejemplo, si quieres poner una bandera redonda en vez de la cuadrada o quieres poner, no sé, un monigote ahí diciendo, hey, soy español, o puedes poner una boina para el vasco o cosas, ¿no? Pues lo puedes hacer. Y, o sea, te dejas subir tu propia imagen o te deja poner también lo que tengan ellos. Normalmente vas a subir tu propia imagen porque te mola más. Y te deja ponerla antes o después o en lugar de, que eso es lo chachi, porque muchos clientes me decían, claro, pero yo quiero ponerlo en lugar de, o sea, que no aparezca español, que directamente te ponga la banderita. y había un tiempo en el que tú tenías que coger y meterte en CSS y hacer el código y tal, quitarlo y a lo mejor quitabas el texto y te quitaba también la imagen y bueno, tenías que hacer un lío. Y si no controlas mucho de WordPress, pues te va a llevar su tiempo. Y este te lo hace automático. Así que bueno, si queréis tomar notas, si no, en WordPress TV vais a tener mi ponencia y nada. Y hasta aquí la ponencia, creo que me hablé un poquito rápido. Me podéis encontrar en mi web, angelcavalierro.com aunque bueno, no hay gran cosa, estoy trabajando en ello. Quería hacer cositas para la web, para tenerla preparada para WordPress, pero al final te lleva el tiempo y bueno, como trabajo, bueno, como ahora estoy a tope con un boludo, pues tampoco me importa mucho la web. Y bueno, me podéis encontrar en LinkedIn, eso sí, en LinkedIn lo tengo más bonito. Creo que es, bueno, linkedin.com barraín, barra ángelcavalierro y si no me buscáis por Miguel Ángel Cavalierro Tenorio y me encontráis. Ahí ya os sale un poquito más de mí, lo que hice, lo que no hice, si os interesa, si no, no. Y bueno, también el formulario de soporte de volado.com comentaba, como comentaba Guajari, soy uno de los técnicos de soporte y estoy ahí respondiendo a dudas casi todo el día. Estoy ahí a tope. Y bueno, si queréis saber más sobre MultilingualPress tenéis dos opciones, podéis ir a la web oficial, multilingualpress.org lo malo es que está en inglés, lo que hay, pero bueno, es la web oficial y ahí tenéis todo, podéis comprarlo si tenéis dinero. Podéis comprar también, os sale el enlace a OneStock y otra opción sería, por ejemplo, yo tengo un curso en volado.com de MultilingualPress y ahí ya os explico en materia. O sea, aquí os quería dar una introducción que sepáis que existe MultilingualPress como opción, las ventajas que tiene, pero si queréis saber más, bueno, podéis buscar en cualquier otro lado, pero yo tengo un curso en volado.com de MultilingualPress y ahí os enseño cómo hacer un multisite con subdirectorios y cómo hacerlo del menú que os comentaba, cómo hacer las relaciones, crear los idiomas, un poquito de todo. Aquí tampoco quería venir aquí y deciros, bueno, pues vamos a crear un multisite y poneros ahí las líneas de código que no son muy bonitas y creo que no teníamos ese sentido. Y nada, muchas gracias a todos por venir aquí y no siento por Ana que se ha quedado sin esta gente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Muchas gracias por vuestra confianza, por lo que os haya gustado. Y ahora, si tenéis preguntas. Ahora sí, ¿no? Vale, vale, gracias por la ponencia. Mi pregunta es muy rápida. Decías que tiene idiomas, pero permite también localización, es decir, no es lo mismo igual que tener una página en Argentina diferente a la que tengo en España o solo valen los lenguajes ISO y punto pelota. Lo bueno que tiene es que como va con un multisite, tú le pones el idioma, digamos que es como si tuvieras varias instalaciones separadas de WordPress, pero que están conectadas. O sea, que usan la misma instalación de WordPress y de los plugins y los themes te vale para todos. Lo bueno es que en cada sitio tú le puedes decir que tenga el idioma, o sea, cuando vas a ajustes y le dices qué idioma quieres que tenga el sitio y ahí le puedes poner el que quieras. Entonces, puedes hacer una página para español, otra página para español Argentina y usar y usar ya el propio en el propio WordPress decirle que el idioma por defecto sea ese. Entonces, sí, podrías decirle español, argentina y tal. Supongo que tu pregunta va más enfocada a si hace la redirección automática. Tiene la opción de, pero más bien de redirigir según el idioma del navegador. Entonces, en el caso de Argentina, pues si tiene español, Argentina, que supongo que lo detecta igual por el navegador, te puede redireccionar. A mí no me gusta mucho porque en la URL te pone al final, si no vas al sitio, te pone interrogante, no red, queda muy feo y yo casi prefiero poner directamente el enlace y ya está. Pero sí, podrías redireccionarlos, o sea, poner español, español-argentina, español-méxico y lo que quieras. No tienes ese problema de, digamos, de que solo tengas el español y ya o el inglés. Y también el inglés puedes poner inglés de Gran Bretaña, inglés de Estados Unidos, el francés de Canadá, el francés de Francia. Bueno, tiene ahí todos los idiomas que te deja de escoger WordPress, pues los tienes ahí. Y tú le puedes decir qué idioma es para que él lo tenga en cuenta y luego relacionar. Hola. Hola. Hola, una pregunta. En el caso de WooCommerce tienes que crear los productos en todos los sitios y la foto en cada sitio o puedes tirar de la foto de uno de los sitios solo. Por defecto tienes que subir las imágenes de nuevo, pero si tomas, si haces lo de crearlo como referencia, te lo copia todo, entonces tú tienes todo igual, en español, por ejemplo, y luego tú lo vas traduciendo, pero tienes toda la base como si tuvieras, como si hicieras una copia del sitio, pero en el otro idioma. Eso sí, da algunos problemillas con Elementor, Visual Composer y constructores varios. En Elementor solo tienes que entrar y darle a guardar, pero Visual Composer no sé qué puede pasar porque es muy especial. Y nada, eso. Bueno, o sea que te lo copia él si quieres. Sí, te hace la copia. Lo que sí que, a no ser que instales algún plugin, que bueno, podría haberlo puesto aquí, pero tampoco quería llenaros aquí de plugins, dije yo, bueno, que os quedéis con que existe en Multivision Wordpress, hay algunos plugins que te permiten utilizar las mismas imágenes, o sea las imágenes del sitio principal en los idiomas, pero por defecto lo que haces es que te lo crea, o sea tienes que subirlas de nuevo. Entonces tienes repetidas las imágenes. Es algo que deberían haber metido por defecto ya y que no lo han hecho no sé por qué. Pero sí, hay plugins que te permiten hacer la sincronización. Gracias. Hola Ángel, buenas. Dos preguntas muy rápidas. Una, si yo tengo un multisite, ya tengo un sitio multisite y tengo, no sé, cinco o seis sitios diferentes y solo uno de ellos quiero convertirlo con multilingua, ¿cómo funciona el plugin ese? O sea, ¿los tienes con sus dominios o con sus territorios ahora mismo? Bueno, pues tengo, la verdad es que tengo ambos. Tú le puedes decir a Multilingual Press que funcione en los sitios que tú le quieras poner. O sea, si tú solo quieres ponerlo en dos sitios, pues solo relacionas esos dos idiomas y le haces las relaciones que correspondan y el resto de sitios los puedes tener independientes. O sea, no hay problema. Es un plugin. O sea, no hay problema. O sea, tú puedes, si tiene, yo lo que recomiendo, eso sí, es si vas a meterle idiomas a un sitio que hagas una instalación aparte. O sea, que hagas una instalación con multisite y con multilingual press y la tengas por un lado y otra por el otro. O sea, no usar, digamos, hacer, intentar hacer un multisite de un multisite, ¿sabes? O sea, si puedes, si quieres hacer idiomas, es mejor que separes el sitio y ahí hagas un multisite aparte y le hagas los idiomas. Si no, a la hora de gestionar va a ser un poco lío. Pero bueno, podrías hacerlo, podrías poner el sitio en español, el sitio en inglés y luego aparte tener otro sitio diferente, sin problema. No hay fallo. Claro, pero entiendo que si vas a traducir cuatro o cinco y tienes diez, al final se te hace ahí un poco jaleo o se gestiona bien. A ver, lo puedes gestionar bien, lo que pasa es que te va a aparecer, tú vas a ir a los sitios y te va a aparecer ahí un listado bastante grande. Pero bueno, wordpress.com usa la misma instalación para todos. que bueno, multisite da para mucho. ¿Y en tu curso nos dices dónde encontrarlo? Broma. Es broma, es broma. Sí, dónde, bueno, ¿cuántos de aquí conocéis boluda.com? Así me hago un poco de idea. Vale, hostia, casi todos, ¿eh? Pues en boluda.com está el curso y luego en la zona de descargas podéis encontrar los plugins de pago porque ahora tiene la licencia GPL entonces lo puedes distribuir y tal. lo bueno que tiene la plataforma es que tú ves el curso y luego no tienes que comprar el plugin, por ejemplo, el plugin de Bookings o Multilingual Press. Tienes en la zona de descargas, puedes descargarte en Multilingual Press, el plugin que os comentaba que hay que pedir al soporte este de las banderitas y también el de One Stock pues también están ahí en la zona de descargas entonces si os apuntáis pues, bueno, tampoco quería hacer aquí mucha publicidad pero bueno, ya que me preguntas pues son 10 euros al mes y tienes cursos, descargas y soporte que es de lo que me encargo yo para dudas que te puedan surgir. Hola, solo una preguntita muy sencilla. El soporte para traducción de cadenas que tienen otros plugins como WML o tal, aquí simplemente tienes que traducir el tema. Como si fueran sitios independientes, tú directamente, por ejemplo, el slug le pones el que tenga la página, o sea, va a ser por ejemplo, tú tienes tu sitio .com y tu sitio .com barra en y te dices como si fuera una instalación independiente, digamos. Tú ahí le dices los slugs que quieres que tenga y le puedes traducir, o sea, te coge el idioma. Es que WPM era hace a veces unas cosas un poco raras, pero aquí es como si fuera un sitio independiente, o sea, tú vas y por ejemplo con un loco translate, puedes... Me refería a cadenas que no son de contenido, lo que sé, un título, un título no, una separación de secciones, cualquier cosa así que no son de contenido en sí mismo, que son simplemente cadenas, son temas diferentes, haces una copia y traduces esas cadenas que no son de contenido. Sí, a ver si, por ejemplo, si el plugin tiene las cadenas metidas y lo puedes traducir, por ejemplo, con el .mopo y el .mo o por ejemplo con loco translate, bueno, si no conocéis loco translate, es un plugin que facilita mucho el tema de andar traduciendo las cadenas de los plugins si las meten, si no tenéis que ir al PHP y cambiarlo. Y lo haces como si fuera un sitio independiente. O sea, no hay mucho problema, o sea, tú vas al .mo que corresponda o al oco translate y traduces ahí las cadenas del idioma que tiene puesto ese sitio y no tienes que andar con eso de traducir tal, porque, WPML va sobre la misma instalación y hace las gestiones, ¿no? Y le tienes que meter el plugin este de strings, bueno, es más fácil. Era eso. Gracias. No suele hacer tanto lío con las URLs tampoco. una última. También tiene que ver con la traducción. ¿Existe la posibilidad de descargarse el sitio para poder traducirlo con una herramienta de traducción y luego volcarlo en el nuevo sitio, por ejemplo, tú lo tienes en inglés, ¿existe la posibilidad de descargarlo en un formato el que sea, XML, Xlib, lo que sea, lo traduces tranquilamente en tu ordenador y luego lo subes o tienes que hacerlo sobre el propio WordPress? En principio lo haces sobre el propio WordPress. o sea, lo de descargártelo es como si fuera tú piensas como un sitio normal pues puedes hacer lo mismo pero son varios sitios enlazados. Entonces no te da la posibilidad de descargártelo y subirlo como si fuera un .po o un .mo. pero bueno como tiene el editor de WordPress que es bastante cómodo pues no suele ser mucho problema tampoco. Depende. Depende. Como traductora yo le veo un poco de problema. Sí, a lo mejor sí. Pero bueno, puedes copiar y meterlo en un Word y hacer la traducción. Bueno, no sé que tengas imagen por el medio. Eso no se llega a hacer pero bueno, en fin. Muchas gracias. Sí, no tienes opción. Bueno, vamos a dar un aplauso a Miguel Ángel. Deja la organización.